Es una posibilidad, no me lo van a negar Yo solo digo, ¿eh? No estoy sugiriendo nada ¿Por qué, si usted ha hecho un problema de los estudios de la investigación? ¿Por qué, si usted ha hecho un estudio de las matrices de la investigación? ¿Cuánto es eso? En este universidad hay un tiempo de la historia, ¿me lo van a describir? Si usted dice que el estudio de la investigación y el tiempo de los estudios de la investigación, el tiempo de la investigación, ¿no? ¡Ah! ¡Eso tiene sentido! ¡No! ¡Eso no tiene sentido! ¿Né? ¿Ánata nombre? Kaguya Gekko Kaguya Ah, caray, ¿pero esta escena qué tuvo que ver, Fede? Pues no sé, ya ves que estos animes son así todos bien raros Pues yo me estoy preguntando exactamente lo mismo No está bien, no está bien, esta es de las cosas con las que debemos trabajar ¿Puedo hacer tus tiendas? ¿Puedo hacer tus tiendas? Mi padre está muy bien, así que estáis un poco antes ¿Qué? ¿Primera vez? La vida es súper fácil, que hay que ir a la escuela, que se imaginaba algo que hay que hacer Las horas que me quedo conmigo, es un día de mañana Ya es suficiente de Blitz Blast y Him-Ham reverendo, vaya al grano, maldita sea ¿Tienes un viaje más fácil? A día de hoy sigue con traumas ¿Me estás hablando en mi güey? No En eso tienes toda la razón Wow, solo un amigo dice la verdad tan cruda Ay Dios mío, ni cómo defenderme la verdad, es cierto Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Vamos a ver cómo acaba la historia de estos dos Ok, quizás tengas un punto Atentos ahora porque este momento es magnífico Hombre, qué desmadres se traen en estas familias Yo por eso me divorcié para ya no tener estas broncas Señor, pero ustedes lo dejaron por alcohólico Jack, déjate de tonterías No más quiero preguntar si hubo delicioso entre Lucy y Miles No, pues qué aguardos, no Ni aunque estaban solos ¡No! Ándale Al día siguiente No, 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 no No, 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 no Es lo más cursi y estúpido que he escuchado A ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Oh ¿Esa idea es tan vacía y patética? ¡Me encanta! Sin duda esta historia no se puede volver más loca, yo digo que no Y un minuto ¿Para qué o qué? ¡Ya lo sabrás! Ok, no esperaba esto La neta ya me prendí ¡Oiga señor, cálmese! No, es que si era con todo respeto, pero me abundaron las ganas de caldear Creo que es muy obvio que sí Explícaselo de nuevo, Jane no comprendió Por ejemplo, aquí hay Kazumiya-kun, pero... What the fuck? ¿Y este quién poronga es? De, con Kazumiya-kun de実演してみせると... ¡Daisuke! ¿Ah? No juegues con los sentimientos del muchacho Bueno, esto es muy malo, pero... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? ¡Daisuke! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Na! ¿En qué? Todo esto es una exageración Pero bueno Jaime, ¡controlate! ¡Que hay niños mirando! Cualquier persona actuaría como Marcela, al chile que sí Hermano, ¿no crees que es linda? Sí, es una lindura ¿No es la más tierna? No he conocido a nadie más amable ¿Este es el final romántico que esperabas? No señor, la historia aún no acaba Mames que continúa Sí, aparte creo que ni vamos a la mitad ¿Cómo? Llegué 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 Todos sabemos a dónde va esto, directo al final Omaeには hontón ni sewa ni nata Leyo Yu, arigato Ia, ia, sonda Conchou no wakare ya aromaisi Soo naru kamosirendaro ¿Eh? Sí Espera, ¿qué? Pero qué sentido tiene esto ¿Dónde va a ir a parar esta historia? Es que no lo entiendo No entendió nada, ¿verdad? No entendí ni una chingada Así te la pongo, eh Así te la pongo fácil Fácil, ahí quedó Yume o mita ¿Ale? ¿Nande boku Nami da ga? ¿Donde he visto eso antes? Aquí está Es que sí entendí la referencia ¿Dónde va a ir a parar esta historia? Ataja Me de cerca ¿Es que sí entendí la CBS2 Ales ¿Verdad? Ah Es que sí couldほ ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video